Que la vida te dé todo lo que merezcas Y que recojas un día lo que sembraste ayer Y al menos por un instante que se haga justicia en el mundo Y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender Y que te falte aire y que te ahogue el silencio Y lleves todos los días como me hiciste llorar a mí Que la vida te dé Lo que puedas aguantar Y que comprendas ahora Que siempre devuelve el golpe al mar Y sientas que te han usado Y sufras sin remedio Y que si espera la vida Se ensañe contigo un poco más Y que te falte aire Y que te ahogue el silencio Y llores todos los días como me hiciste llorar a mí Y que tus días se llenen De infinito desierto Y que te abraza el frío Y que un día casi me abraza Y que te ahogue el silencio 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 Y que te falle el aire Y que llores de ti Y llores todos los días Oh, cómo me hiciste llorar a mí Y que tus días se nieguen De infinito al desierto Y que te abraza el frío Que un día casi me abraza a mí Y que te abraza el frío